El próximo 9 de julio normalmente se hace la fiesta central del partido de Chacabuco así que bueno, vamos a festejar los 201 años de la independencia de la Argentina, de la República así que bueno, hay un acto protocolar que empieza a las 11 de la mañana y después tenemos desfiles de establecimientos educativos, instituciones y agrupaciones gauchas de la localidad actuación del ballet folclórico de la Escolita de Actividades Culturales y después cerramos con un fogón criollo, patio de comida, empanada, choripán y artesano así que bueno, eso es todo lo que tenemos para el fin de semana del 9 de julio Un día muy patrio y con muchas actividades Sí, por supuesto, así que bueno, esperamos la concurrencia de todo y que nos acompañe el tiempo porque siempre en esta época siempre hace mucho frío pero pienso que el pronóstico nos da buen tiempo para el fin de semana Como bien lo decías, invitar a toda la localidad de origen, otras localidades y a todo el partido de Chacabuco Sí, sí, que se acerquen todos los habitantes del partido de Chacabuco a festejar el 9 de julio en la localidad de Juguí Y a recorrer la localidad también Sí, a recorrerla y a ver si hay alguna crítica para hacer, son siempre constructivas así que bueno, ahí estaremos esperándolo a todos Gracias 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 Gracias